Bueno, pues nos encontramos con el diputado Eliseo Compear. Muy bien, buenos días a toda la gente que nos está viendo. Estamos a finales del año 2014, le hicimos la invitación a nuestro diputado por este distrito, por el distrito número 20 o el vigésimo, y bueno, pues queremos que nos dé sus impresiones. Pues en relación a cómo fue este año, diputado, en relación a su trabajo dentro del Congreso. Bueno, ese fue un año, el 2014, que ya está por terminar, donde empezamos la legislatura, entramos en octubre del 2013 y nos tocó empezar a trabajar en todo lo del 2014, ya en una agenda política que conformamos tanto el Grupo Parlamentario de Acción Nacional individual por parte de cada diputado, y también en acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios en llevar una agenda política de iniciativas en el Congreso del Estado para el Beneficio de los Chihuahuenses. En lo particular presenté varias iniciativas, algunas de las más importantes en beneficio de los adultos mayores, como es una iniciativa para que en el Departamento de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, se les dé la oportunidad a los adultos mayores de tener créditos más blandos para que ellos puedan emprender algún micro negocio que sean autosuficientes. También estuvimos trabajando en la cuestión de transparencia, en lo que fue la propuesta, la nueva ley de adquisiciones y arrendamientos en el Gobierno del Estado de Chihuahua, donde involucra también a los 67 municipios, donde hicimos propuestas de mayor transparencia. Un ejemplo, en esta nueva ley de licitaciones y arrendamientos del Estado de Chihuahua, viene que cualquier ciudadano podrá estar presente en las licitaciones, previamente solicitando tener su presencia en cualquiera de las licitaciones, donde también se adecue también a lo que es la ley de licitaciones a nivel federal, donde sea publicada en vía internet y que todos tengan la oportunidad de tener a cabo la oportunidad de participar. Hemos estado muy al pendiente también de los jóvenes del Estado de Chihuahua. Propusimos una ley para jóvenes emprendedores en el Estado de Chihuahua, donde esta ley viene y hace que se trabaje en conjunto, tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Educación del Estado, donde desde a nivel secundaria, preparatoria y como se hace en algunas universidades, se les den materias para que ellos sean jóvenes emprendedores, que salgan y que ellos tengan la oportunidad de poner su propio negocio, se autoempleen y autoempleen de más jóvenes. Pero esto en conjunto va igual también tanto en la educación como incentivos por parte de la Secretaría de Hacienda, que a los jóvenes de una edad de 18 a 26 años que emprendan un negocio, pues tengan la oportunidad de algunos incentivos fiscales por parte del gobierno del Estado. Es parte del trabajo que hemos realizado en forma individual. Hemos estado muy al pendiente también en las cuestiones de la región agrícola. Estamos en la Comisión de Desarrollo Rural. Hemos creado una nueva ley fitosanitaria en el Estado que vendrá a beneficio de los agricultores y tener reglas más claras y más fuertes para que no vengan otros productores de otros estados y contaminen a los mismos productos o a los campos agrícolas. Sentimos que hemos trabajado en varios rubros por parte del grupo parlamentario. Hemos hecho equipo y hemos firmado algunas de las iniciativas de los demás compañeros. Está la nueva ley de protección civil por parte de la diputada Álvarez. Está la ley de participación ciudadana por parte de la diputada Gómez Licón. También tenemos una nueva ley de deuda pública por la diputada Maru Campos donde en trabajo compartimos las ideas, trabajamos en conjunto y presentamos algunas leyes en conjunto para beneficio de los chihuahuas. ¿Hay armonía entre la fracción parlamentaria en relación a ponerse de acuerdo en las propuestas y cómo ha sido el papel de su coordinador de la bancada, en este caso el licenciado diputado César Javier? Sí, así es. Por parte del grupo parlamentario somos siete diputados que estamos representados de diferentes regiones del estado. Tenemos dos diputados de Juárez, tenemos dos diputados de Chihuahua, un diputado de Cuauhtémoc y dos diputados aquí de Elicias donde hemos convivido, hemos compartido las experiencias que cada quien tenemos en el sector público y también en la vida personal. Hemos hecho amistad y esto nos permite tener un buen equipo. Como ejemplo, pues tenemos diputadas federales como es la diputada Maru Campos con una gran experiencia. Tenemos otro compañero diputado, don Beto Pérez de Cuauhtémoc, que ha sido dos veces presidente municipal en Cuauhtémoc, gente muy querida, muy sencilla y que ahora tengo la oportunidad de ser parte de este grupo parlamentario que tiene mucha experiencia, tiene mucho don de servicio, no se diga por parte de nuestro coordinador, el diputado César Jauregui, que como coordinador de la fracción, ayer le había sido tocado haber estado como imputado y como coordinador también de la fracción de Acción Nacional en años anteriores, y donde vemos que es una persona con mucha experiencia que nos permite y nos da la libertad a cada diputado de Acción Nacional de temas que nosotros veamos, tenemos la libertad de votar como nosotros lo pensemos. Nunca se ha visto el grupo de Acción Nacional en una forma guiada o de línea para ciertos temas. Entonces tenemos una libertad, tenemos una amistad que estamos cultivando los diputados del Grupo Acción Nacional y esta armonía pues viene que reflejándose en trabajo, viene reflejándose en nuevas leyes y nuevos puntos de acuerdo que presentamos en conjunto. Entonces muy, muy, este, con mucho honor y orgullo que tiene, formar parte de un grupo parlamentario tan distinto a la vez, pero que todos tenemos nuestra experiencia y nuestra forma de querer servir y lo conjuntamos. Diputado, un servidor, bueno, pues le ha tocado estar en varias ocasiones ahí en el Congreso tratando diferentes asuntos y he visto precisamente el trabajo que ustedes desarrollan y no es que les esté dando su maderazo, pero hay un concepto, una estigmatización de mucho tiempo atrás donde se dice que el diputado únicamente levanta, es levanta dedos o levanta manos y, bueno, pues ese concepto, esa estigmatización está en un gran error. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque tristemente y de todo se ha habido los funcionarios públicos, los servidores públicos que estamos al servicio y los diferentes puestos políticos que se tienen aquí en el país, uno en sí la política en general está desmeritada, los políticos o los servidores públicos no nos tienen en un buen nivel la ciudadanía, por eso el abstencionismo, por eso la falta de participación de los ciudadanos, sabemos que la figura ya sea de un diputado tanto local como federal está desmeritada, la ciudadanía no tiene una buena opinión y se tiene la idea de que nada más va uno a la reunión, a levantar la mano, a votar y que no se lleva un trabajo previo. Y yo también, pues, comentarles aquí es como en todo, ¿no? Hay maestros de la profesión que se dedican a ser maestros, que hay maestros muy buenos y también a veces hay maestros que no hacen bien su trabajo, igualmente los médicos, los enfermeros, cada profesión tiene su forma de cada quien hacerlo y tomarlo como quiera uno representar el trabajo y el resultado de la ciudadanía. Yo nada más comentarles que la verdad, sí, el estar presente, si uno quiere tomar la imputación y llegar y no hacer nada, no presentar ninguna ley, no estar en los temas de importancia para Chihuahua, pues no hace nada y a uno le llega el mismo sueldo. Pero cuando uno quiere hacer las cosas diferentes, cuando quiere uno aportar desde lo legislativo en propuestas de ley, estar presentes en las sesiones, en las comisiones, cuando uno quiere abrir su oficina, enlace en una zona céntrica para que la mayoría de los ciudadanos que tengan un problema vayan y asistan, cuando uno quiere estar en esa oficina atendiendo personalmente, pues siento que ahí sí va uno cambiando lo que es la estigmación de lo que es un diputado, tanto local y federal. Nosotros en lo particular, no puedo hablar por los demás compañeros, pero sí tenemos el compromiso de trabajar desde el nivel legislativo, desde el nivel de atender a los ciudadanos en la oficina, estar muy al pendiente. Hemos atendido más de mil personas en la oficina, tenemos más de cinco personas trabajando en la oficina, tanto de asesoría psicológica, tanto asesoría legal y en las diferentes áreas tenemos gente preparada. Nosotros lo que queremos es servir a la ciudadanía y siento que solamente haciendo ese trabajo es como poco a poco podemos ir quitando esa mala imagen que se tiene de los diputados y en general de todos los que nos dedicamos o nos toca estar en puestos de servicio público. El ser diputado implica estar aquí, estar allá, estar viajando. ¿Su relación con el presidente municipal de Alicia es con el contador público Jaime Beltrán del Río? ¿Cómo ha sido? Bueno, nosotros siempre de campaña estuvimos proponiendo a la ciudadanía que si llegáramos los 13 en su momento, que competimos, tanto el síndico Raúl Botello, el contador Jaime Beltrán del Río como alcalde y un servidor como diputado, pues trabajar en conjunto. Sí hemos estado en contacto, hemos estado en contacto para proyectos de beneficio para Delicias, estamos muy al pendiente de lo que es la ley de ingresos para que su aprobación en el Congreso del Estado no hubiera tenido ningún inconveniente, estuvimos al pendiente de que no saliera con errores. Igualmente en proyectos que se quiere luchar a nivel Estado, pues también estamos en pláticas por parte de todos los diputados de Acción Nacional, pues sí de luchar por los alcaldes que son de nuestro partido, en una forma de buena fe, de buena lida en cuestión de luchar por los proyectos que sean para beneficio. Entonces sí se está trabajando en conjunto, sentimos muchas veces, pues también el propio trabajo es diferente, es una dinámica totalmente diferente, como es una alcaldía a como es una diputación local, pero donde hemos podido ayudar, pues hemos estado presentes y no nada más un diputado, sino todo el grupo de Acción Nacional en el Congreso del Estado. Bueno, diputado, bueno, pues se termina el 2014, viene el 2015, algo que desea usted manifestar a los lectores de Código de Licencia. Bueno, decirles, comentarles que, desearles que en esta fecha que disfruten con sus familias todo lo que es la Navidad y el que el próximo año, 2015, pues tengan salud en sus hogares, tengan amistad, convivan con sus familias y Dios quiera primero que nos dé la salud para seguir trabajando. El trabajo es lo que fortalece a uno como persona, como hombre, como servidor público, como jefe de una familia y pues ojalá que Dios nos dé salud a todos los delicienses, toda la gente que nos va a escuchar o a leer y que con eso pues se vienen solo las cosas de trabajo. Gracias por aceptar la invitación y la entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias.